La independencia fue declarada por un congreso turmán, donde fue de la casa de Doña Francisca Bastante Náhuatl. Al congreso asistieron varios diputados de distintos puntos del país, los que debatieron durante muchos meses acerca de qué tipo de nación venían con su año. La independencia fue declarada por un congreso turmán, donde fue de la casa de Doña Francisca y que la independencia fue declarada por un congreso turmán, donde fue de la casa de Doña Francisca y que la independencia fue declarada por un congreso turmán, donde fue de la casa de Doña Francisca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video